Y esto es Azúcar Negra, con mucho sentimiento mi vida Cumbia, ¿quién tendrá tus besos? ¿Quién tendrá tu cuerpo? ¿Tu labios de miel? Dile, ¿le sufro por ella? ¿le sufro la ausencia? Pronto moriré Cuando la recuerdo, más y más la quiero, con su piel primero, se abrigó su cuerpo Hoy estoy tan lejos, vivo prisionero, extraño sus besos, tus besos de miel Cumbia, dile, ¿quién sufro por ella? Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile, ¿le sufro por ella? Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, ¿quién tendrá tus besos? ¿Quién tendrá tu cuerpo? ¿Tu labios de miel? Dile, ¿le sufro por ella? ¿le sufro por ella? ¿le sufro la ausencia? Pronto moriré Cuando la recuerdo, cuando la recuerdo, más y más la quiero, con su piel primero, se abrigó su cuerpo Hoy estoy tan lejos, vivo prisionero, extraño sus besos, tus besos de miel Cumbia, dile, ¿que sufro por ella? Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile, ¿que sufro por ella? Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile, ¿que sufro por ella? Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile, ¿que sufro por ella? Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile, ¿que sufro por ella? Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile, ¿que sufro por ella? Si no vuelve...